en este vídeo vamos a ver de forma muy rápida la forma de insertar un par de gráficos sencillos en una hoja de excel para ello vamos a utilizar un nuevo fichero de ejemplo donde la primera de las hojas se llama cotización meta y corresponde a la valoración bursátil de esta empresa que es la propietaria de whatsapp instagram facebook y vamos a ver los valores de cotización durante el periodo aproximadamente de un mes desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2022 tenemos el dato de la acción el precio de la acción al finalizar la jornada al comenzar la jornada este día el valor máximo que tuvo en este día el valor mínimo el volumen de esa jornada y la variación respecto al día anterior bien nos colocamos en una sala vacía y nos vamos al menú insertar en el conjunto de opciones de gráficos vamos a irnos a un gráfico de líneas y en concreto vamos a elegir este de aquí que nos va a destacar los vértices en el gráfico solo que está vacío puesto que no hemos indicado los datos de los que de los que tiene que partir para ello en el menú diseño gráfico pulsamos en este botón o bien botón derecho sobre el gráfico y pulsamos en seleccionar datos de ambas formas nos aparece esta ventana bien vamos a añadir la leyenda y nos pide un nombre vamos a elegir último podemos aquí estamos en una referencia a esta celda y ahora vamos a coger los valores que serían los valores de esta columna aquí lo que nos está haciendo es mostrar un gráfico con una numeración del 1 al 21 que son los valores que hay aquí la leyenda que ha puesto ha sido último por supuesto que es la celda que hemos dicho que escoja para el nombre pero nosotros también podemos directamente escribir aquí cualquier otro nombre vale vamos a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el eje de las equis vale el eje horizontal para ello vamos a cambiar este que ha creado por defecto vale vamos a darle a editar lo que queremos es que muestre la fecha que se vea la fecha de la cotización entonces nos venimos a la primera columna y seleccionamos el rango de fechas que nos interesa vemos que ya se visualiza vamos a aceptar y de nuevo aceptar o sea ya tenemos visualmente la representación de la cotización de esta compañía durante este periodo bien de esta forma estamos haciendo el gráfico de una forma más lenta pero cuidando un poco más los detalles y la información que queremos ajustar un poco más los datos y demás al pulsar en el gráfico vamos a tener aquí tres opciones sería elementos del gráfico podemos decir que se muestren los ejes que se muestre el título o no las líneas que se ponen totalmente la leyenda en este caso pues no aporta mucho la leyenda etcétera podemos activar mucha de la información que aparece por aquí y además en la propiedad cada una de estas opciones a la derecha en la flechita que si la pulsamos podemos todavía detallar más los aspectos relacionados con este parámetro bien el segundo botón del pincel se refiere al diseño de la tabla el estilo y el color y el embudo nos permite utilizar directamente desde esta pantalla un filtro es decir oye quiero que me muestre solamente los valores de agosto por ejemplo y si bien el gráfico está configurado para que coja todo el rango hemos indicado que filtre que solamente me muestre el agosto vuelvo por aquí y en cuanto dado quiero volver a ver todos los datos bien esta es una forma un poquito más despacio de crear el gráfico otra opción que será la que utilicemos más habitualmente pues es mucho más rápida es directamente seleccionar los dos rangos de valores que queremos utilizar en este caso las dos columnas están juntas pero si se tratase de fecha y máximo pues si seleccionamos una columna y vamos a seleccionar la segunda pues vemos que se pierde para ello lo que tenemos que hacer es cuando voy a seleccionar el segundo rango pulsar la tecla control del teclado y ahora si puedo mantener ambas seleccionadas vale en este caso es más sencillo puesto que ambas columnas están contiguas bien ya tengo seleccionadas me voy a insertar y ya directamente vuelvo a escoger el gráfico que deseo vamos a escoger el mismo y nos fijamos que ya estamos previsualizando el resultado de este gráfico esto es muy útil porque si no estamos seguros del tipo de gráfico que queremos utilizar simplemente de esta forma pasando el ratón por encima de los distintos gráficos ya vamos a poder previsualizarlo y decantarnos por el gráfico que más se adapte a nuestro objetivo vale vamos a seleccionar el mismo tipo para comprobar que efectivamente calca el que hemos hecho un poco de forma más artesanal otra opción todavía más rápida para crear un gráfico siempre que sea de barras sería seleccionar de nuevo el rango y pulsar la tecla f11 del teclado de esta forma crea una nueva hoja como estamos viendo en la parte inferior y genera automáticamente este gráfico y por defecto siempre va a crear con un gráfico de barras que después podremos cambiar esta tabla este gráfico perdón podemos copiarlo copiar y me lo llevo ya a la hoja que quiera control v o directamente con la opción de pegar vale voy a eliminar esta hoja y vamos a ver otro ejemplo muy sencillito en este caso vamos a tomar datos del índice bursátil sp500 americano y lo que recoge estos datos es las bueno son índice de recoger los la valoración bursátil de las 500 principales empresas americanas vale aquí tenemos una muestra de las de 20 de ellas bueno 19 de ellas y aquí agrupadas el resto de empresas y estas columnas aquí no las vamos a utilizar no nos interesa lo que nos interesa es el peso es decir de este índice qué peso aporta apple qué peso aporta microsoft pues apple un 12% microsoft 9 amazon tesla etcétera y aquí el restante que agrupa pues desde la las 500 restantes compañías bien podemos seguir el modelo la explicación anterior es decir pulsar la celda exceptar gráfico y demás pero bueno lo podemos hacer también con la vida rápida que sería seleccionar un rango ahora sí que utilizo la tecla control para seleccionar este otro rango que está separado y vamos a utilizar en este caso otro gráfico que se se adapta más porque lo que quiero es tener una representación visual de el peso de las compañías un poquito más grande sobre este índice de esta forma visualmente vamos a a detectar más rápidamente que empresas agrupan pues el mayor valor podemos ver que apple microsoft y amazon pues agrupa en el quesito pues más de una cuarta parte vale la representación gráfica visual que nos aporta más información que viendo los datos directamente a través de los valores igualmente pues como veíamos en otro ejemplo podemos en este caso dependiendo el tipo gráfico que está en una posición u otra aquí podría ser interesante que activar las etiquetas de datos para visualizar la verdad que se ensucia un poco para visualizar los porcentajes de información complementar de esta forma pues hemos visto dos tipos de gráficos distintos son los más habituales y varias formas de crearlo y algunas de las opciones que nos permiten los gráficos de excel